El municipio de Jericó llegó Don Libardo Restrepo en busca de aire puro que mejorara su salud, pues la impureza y la contaminación del aire medellinense se habían vuelto en un enemigo silencioso que estaban acortando día tras día su expectativa de vida. Medellín estaba muy fuerte para mí, todo porque diariamente me mantenía como oculto en el apartamento, evitando salir porque estaba muy fuerte todo el ambiente en respeto del aire. A sus 73 años y luego de que en el Valle de Aburrá se decretaran varias alertas por la contaminación del aire, en menos de seis meses Don Libardo sufrió dos neumonías que lo tuvieron internado en el hospital durante varios días, hechos que llevaron a que sus familiares tomaran la decisión de ubicar su vivienda en un municipio con un aire más saludable. Puede desarrollar sus actividades de manera normal, puede salir al aire libre, no tiene que utilizar oxígeno, cosa que en Medellín era imposible porque prácticamente le tocaba permanecer durante todo el tiempo en el apartamento para evitar que su condición de salud empeorara. Ahora, como lo afirman sus propias hijas, la salud de su padre ha mostrado una mejoría notoria desde que reside en Jericó, pues de haber continuado en Medellín tal como lo dictaminaban los médicos, su expectativa de vida se habría reducido a seis años. Gracias.